El cuadro de instrumentos del Astra OPC tiene una pantalla central monocroma. El color predominante en el cuadro es el blanco, aunque al pulsar el botón OPC cambia el color rojo. En la pantalla se visualizan los avisos del Check Control y la información sobre el ordenador de viaje primario y secundario, así como un velocímetro digital, la autonomía y el consumo instantáneo. En la parte inferior siempre se visualizan los kilómetros totales y si hay alguna puerta abierta. Otra opción es activar el aviso si se supera una velocidad, comprobar el estado del aceite, seleccionar las unidades de medida, activar la advertencia por colisión o el sistema que informa sobre las señales de tráfico. También es posible ver la temperatura del refrigerante y la tensión de la batería.